A través de cámaras de vigilancia se dio cuenta de un sujeto que en aparente estado inconveniente amenazó con un arma larga a vecinos que transitaban por las calles de San Pedro Cholula. La acción del masculino que manejaba una camioneta tipo redilas color negro se presentó en la comunidad de San Juan Tlautla. La grabación fue compartida a través de las redes sociales y muestra cómo el sujeto se estaciona frente a un domicilio y empuñando un arma larga se para a la mitad de la calle y comienza a apuntar hacia varios lados. Tras varios segundos de estar apuntando a diferentes lugares y sin encontrar a nadie en a quien lesionar, el masculino se sube a su vehículo y se retira del sitio. Por este hecho los vecinos de la zona han solicitado mayor vigilancia para evitar más acciones que pongan en riesgo su vida. Gracias. Gracias.